Es el fondo que pasa chiquitita Va Luis, acercar Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Rancho, el principio Marial, Santa María, Zacatepec Guadale Marial, Santa María, Zacatepec Guadale Marial, Santa María, Zacatepec 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 Y arriba, y arriba, y arriba los pañuelos Y arriba los pañuelos Y las palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y preparen compadres Porque llegó el pistolero Preparen Apunten Y fuego ¡Ey! 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 Y como lo bailan De la Unión Americana ¡Ejepa! 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 Gracias por ver el video.